Es miembro de una banda dedicada a asaltos. ¿Qué pasó? Pues hace unas semanas atrás, él había atacado a una menor de edad y también a dos mujeres. Uno de sus integrantes, además de él, también ya había sido capturado, pero lo dejaron en libertad. La policía los conoce como la tropa de Huáscar. Dos jóvenes de 23 y 19 años, que según el jefe de la brigada contra el crimen de San Juan de Lurigancho, son los autores de diversos asaltos. Dos quedaron registrados por cámaras de seguridad. El primero es del 23 de enero, cuando asaltaron a un menor de edad y luego lo lanzaron desde una altura de aproximadamente 7 metros. Afortunadamente, la víctima sobrevivió. En este otro video del 31 de enero, quedó registrado el momento en el que asaltan a mano armada a dos mujeres. Tras golpes y amenazas, les robaron sus celulares. Casi durante un mes y medio que no pude recuperarme y a veces lo recuerdo y me da una impotencia total que estas personas sigan delinquiendo de la misma manera. La policía los estuvo buscando y hallaron a uno de ellos. Estaba a bordo de un mototaxi y tenía un revólver. En la avenida Javier Pérez de Cuellar, Cantorrey, en San Juan de Lurigancho, fue detenido Juan Sebastián Prado Maigua, de 23 años, alias Español. No solamente tiene 100, sino ingresos, ha estado preso ya. O sea, es un delincuente ya ranqueado, ha besado. ¿Preso por qué? Por delito contra el patrimonio, por robo agravado. También tiene por tenencia ilegal de arma de fuego, por tráfico de drogas. Sin embargo, alias Español fue el segundo miembro de la tropa de Huáscar capturado. El 11 de marzo detuvieron a Ricardo Daniel Hortocorio Coca, de 19 años, alias Nico. El delito que cometió del asalto y robo a las dos féminas, tengo entendido que ha sido archivado, ya que hemos sacado información donde le han dado libertad, incluso su caso al parecer ha sido archivado. Tenemos la gravedad acá, nos molesta, nos indigna. Alias Nico está libre, pero Juan Prado, alias Español, está bajo custodia policial gracias al reciente trabajo de la brigada contra el crimen de San Juan del Urigancho. Cuando fue detenido, además del revólver, tenía las mismas sandalias que estaba usando cuando asaltó a las dos mujeres. Estoy contenta y feliz porque lo han capturado al que a mí me lastimó realmente y espero que continúe ese proceso y la policía siga haciendo su trabajo. ¿Usted lo reconoce? Sí, lo reconozco. Esperan que alias Español no sea puesto en libertad, como pasó con su presunto cómplice. Y otros delincuentes a los... Gracias. Gracias.